De vuelta a nuestro país, el ecoturismo se ha convertido en esta coyuntura de coronavirus en una tendencia en auge, ya que la mayoría de la gente opta en estas vacaciones de verano a escaparse las montañas lejos de los lugares donde se congrega gran número de visitantes disfrutando al mismo tiempo de la tranquilidad y la friscura de estas zonas. Nuestro botón de muestra el bosque Buhashemen de Tetuán con el del buhmala fina ya que la alevi abla lignoni. Aquí, en el bosque Buhashemen, entre las montañas, se refugian los ciudadanos y turistas que deciden alejarse del mundanal ruido, un espacio verde y ecológico donde la tranquilidad y el sonido de los pájaros les aproximan a la naturaleza. Este espacio natural es perfecto para hacer senderismo. El aire puro que se respira es lo mejor. Ahora entiendo por qué era uno de los lugares predilectos de los turistas nacionales e internacionales. Alojamientos donde la tradición resalta en cada rincón. El azul claro y los colores vivos envuelven los espacios comunes. Todo visitante pasa por un estricto protocolo a la hora de hospedarse. Ofrecemos todo tipo de servicios. También excursiones guiadas para que los visitantes conozcan todos los alrededores del bosque Buhashemen. Ahora por el coronavirus hemos tomado medidas de prevención en todo el establecimiento. Pero también hay que tener en cuenta que el ecoturismo crea varios puestos de trabajo. Buenas comidas, paisajes y aire libre. El ecoturismo comienza a ser la primera elección de los aventureros. La potencialidad de Tetuán es innegable por sus extensas zonas verdes. Y los más pequeños también desean conectar con el medio ambiente.